Si supieras que ya nada es lo mismo Por las noches yo me pierdo, ando todo ido Por tus cariños, lloro como un niño Me haces mucha falta porque diablos tú te has ido Dime quién te amará como yo siempre lo hice Quién te cuidará en esas noches tristes Quién te besará como siempre tú quisiste Quién, dime, quién, solo dime, dime ¿Quién te dice te quiero? ¿Cómo te adoro yo? ¿Quién besará tu pelo? ¿Quién llorará con ti? ¿Quién llorará con sueños? ¿Quién rezará con ti? En su momento estuve loco de amor Visité al doctor y al psicólogo Y aún no puedo sacarte de mi mente y corazón Porque por culpa del amor estoy loco ¿Cómo puedo superar esta crisis? Si decirte amo fue fácil Y ahora decir adiós es muy difícil Solo puedo verte mis episodios de psicólogos ¿Quién te dice te quiero? ¿Cómo te adoro yo? ¿Quién besará tu pelo? ¿Quién llorará por ti? ¿Quién llegará a tus sueños? ¿Quién rezará por ti? Antes que te vayas déjame decirte algo Dime la razón por la que te fuiste de mi lado Dime qué ha pasado, por qué tú te has marchado Tiraste la basura el amor que yo te he dado Y como dice el dicho Lo que nunca fue tuyo, nunca lo será No quieras detenerlo porque nunca será igual Aunque suene feo, es la triste realidad Te recuerdo, cada que respiro Pero ahora el oxígeno es el olvido Una relación débil no sostiene un lazo fuerte No hay final feliz, si también existe la muerte Solo hay una historia para contarte Es la de memoria de mis putas tristes de mar Que espero por olvidarte Tendría que enfermarte al scar ¿Quién te dice te quiero? Te adoro yo ¿Quién besará tu pelo? ¿Quién llorará por ti? ¿Quién velará tus sueños? ¿Quién rezará por ti? Ese es Shura El que produce Playmix en el beat Víctor el dueño Es Encipata Dándole el sí Oh, yeah